Los compositores también suenan en línea de acordeones Si lo que yo es adorarte con todo mi corazón Porque hoy me siento con la vida de cuadritos Y no me miras a los ojos para darme explicación Si yo, que creí que nunca tuve nada Y pensar que contigo no tenía todo Será que me tocase ver a mí de pronto a ti Para poder arreglar todo Será que me tocase ver a mí de pronto a ti Para poder arreglar todo Yo no sé, pero sí sé que de algún modo Lo tengo que conseguir Porque me duele la herida, me duele el alma Saber que algo bello, mi bello se acaba Me duele que digas que por este hombre Ya no sientes nada Devolviste espinas, mis rosas te daba Cortaste mis alas cuando a ti volaba Para que poemas si cuando los canto no llenan tu alma Y como puedo soñarte si hasta mi sueño no puedo conciliar Si te he entregado completa toda mi vida No tengo más que entregar Y es que me duele la herida, me duele el alma Saber que algo bello, mi bello se acaba Para que poemas si cuando los canto no llenan tu alma Música 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 Un mundo nuevo descubrí cuando llegaste Y me hiciste creer de nuevo en el amor Como si fuera tan fácil tu lo borraste Como el dibujo que a un niño de quinterno le gustó Y ni siquiera una esperanza me dejaste Duele ver en la basura este noble corazón Mi Dios sabe muy bien que fui sincero Y te creí tan incapaz de hacerme daño Soñé con ese cielo azul Pero que vas y hasta el color más lindo lo has borrado Soñé con ese cielo azul Pero que vas y hasta el color más lindo lo has borrado Y hasta en tus ojos el olvido has reflejado Como hago para olvidar Porque me duele la herida, me duele el alma Saber que algo bello, mi bello se acaba Me duele que digas que por este hombre Ya no sientes nada Devolviste espinas, mis rosas te daban Portaste mis alas cuando a ti volaban Para que poemas si cuando los canto no llenan tu alma Y ya se apagan los luceros en el cielo si no quieres regresar Y yo que hago con toditos mis desvelos Donde los voy a tirar Porque me duele la herida, me duele el alma Saber que algo bello, mi bello se acaba Me duele que digas que por este hombre Ya no sientes nada Devolviste espinas, mis rosas te daban Portaste mis alas cuando a ti volaban Para que poemas si cuando los canto no llenan tu alma Porque me duele la herida, me duele el alma Saber que algo bello, mi bello se acaba Me duele que digas que por este hombre Ya no sientes nada Devolviste espinas, mis rosas te daban Portaste mis alas cuando a ti volaban Para que poemas si cuando los canto no llenan tu alma Porque me duele la herida, me duele el alma Saber que algo bello, mi bello se acaba Me duele que digas que por este hombre Ya no sientes nada Devolviste espinas, mis rosas te daban Portaste mis alas cuando a ti volaban Yo escucho línea de acordeones Gracias mi Dios por esta vida tan linda que me regalas Aleluya, aleluya Hoy de nuevo sale el sol por mi ventana Hoy el alba así despunta en un bello amanecer Hoy la brisa que es muy suave acaricia mi cara Hoy el fuego de ese espíritu ha llenado todo mi ser Porque eres tú mi Dios, porque eres tú mi Señor El que me hace sentir lleno de paz y de amor Porque eres tú mi Dios, porque eres tú mi Señor El que me hace sentir lleno de paz y de amor Y te doy las gracias por darme la vida Aunque haya dificultades, no me dejas de fallecer En mi pecho el dolor no tiene cabida Yo confío en tus bondades, yo confío en ti mi Señor Porque eres tú mi Dios, porque eres tú mi Señor El que me hace sentir lleno de paz y de amor Porque eres tú mi Dios, porque eres tú mi Señor El que me hace sentir lleno de paz y de amor De amor ¡Vamos mi gente! ¡Alabemos al Señor! Hoy puedo decir que soy inmensamente feliz Tengo a mis padres y a mi hermano Y a mis amigos que bendición Por eso quiero alabarte Desde el principio hasta el fin Porque esta vida es más linda Si te tengo en mi corazón Porque eres tú mi Dios, porque eres tú mi Señor El que me hace sentir lleno de paz y de amor Porque eres tú mi Dios, porque eres tú mi Señor El que me hace sentir lleno de paz y de amor Y yo sueño que la paz reine para siempre Que vivamos como hermanos Que vivamos como hermanos y nunca causemos dolor Que el amor y la armonía en el alma estén presentes Porque eso nos enseñaste con tu palabra amigo en Jesús Porque eres tú mi Dios, porque eres tú mi Señor El que me hace sentir lleno de paz y de amor Porque eres tú mi Dios, porque eres tú mi Señor El que me hace sentir lleno de paz y de amor El que me hace sentir lleno de paz y de amor El acontecer vallenato En línea de acordeones No quisiera volver a esa vida De tantas mentiras distantes de ti Ni quisiera volver a los años Que hacen tanto daño, bendigando amor Un sofisma hoy se ha convertido Pillando sentidos sin tener razón Y que el mundo no está de mi parte Porque en un instante se formó un adiós Tantas cosas las que hemos vivido Hemos compartido juntitos los dos No es posible que quieras llevarte Lo más importante de mi corazón Y hoy quisiera tenerte bien cerquita Y estrecharte muy fuerte entre mis brazos Y decirte al oído mil cositas Porque tú eres el sueño que ha anhelado Y decirte al oído mil cositas Porque tú eres el sueño que ha anhelado La florada se tiñe de gris Porque tú no te encuentras aquí Y si algún día regresas a mí Yo te juro que te haré muy feliz Y hoy quisiera tenerte bien cerquita Y estrecharte muy fuerte entre mis brazos Y decirte al oído mil cositas Porque tú eres el sueño que ha anhelado mi amor Y le dices de que yo te encuentras aquí Y si tú eres el sueño que ha anhelado Y te encuentras aquí Y su amor es el sueño que ha anhelado Y decirte al oído mil cositas ¡Gracias! ¿Por qué te pienso y ahora no te tengo? Vivo sollozando, ardiendo de amor Inmensamente te vengo implorando Que con tu alma erguida me entregues la paz Estoy cediendo de todos tus besos Tus labios de grana me hacen suspirar Y en las noches no concilo el sueño Quiero ser tu dueño por la eternidad Cuanto extraño aquellas caricias Tu linda sonrisa demostrando amor Y confío en el Dios de los cielos Él sabe cuanto anhelo paz este dolor Y hoy quisiera tenerte bien cerquita Y estrecharte muy fuerte entre mis brazos Y decirte al oído mil cositas Porque tú eres el sueño que he anhelado Y decirte al oído mil cositas Porque tú eres el sueño que he anhelado La alborada se tiñe de gris Porque tú no te encuentras aquí Y si algún día regresas a mí Yo te juro que te haré muy feliz Y hoy quisiera tenerte bien cerquita Y estrecharte muy fuerte entre mis brazos Y decirte al oído mil cositas Porque tú eres el sueño que he anhelado Que tú eres el sueño que he anhelado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!